Partido que yo creo que más de liguilla que vamos a tener. Quien gane con más goles queda super líder. Pero hoy en día Toluca es más que Cruz Azul. Solo porque no hablamos de Toluca nunca. Qué bueno que nos encuentran aquí en YouTube, en el mejor canal de predicciones de la Liga MX. Jornada 17, esta apertura 2024. Chucho, el dramatismo se lo ingeniaron en el sistema de competencia que no me gusta, que no me encanta. Pero bueno, es un final dramático. Amigos, gracias por las suscripciones, por los likes, por las campanitas, por los mensajes. Cruz Azul, uno de los equipos más consistentes del torneo. Puede terminar como super líder este torneo. También puede salir de la liguilla y jugar play-in si no ganas ante Toluca de visita, que es el segundo en la tabla. Otra vez esta montaña rusa de Cruz Azul. Todos los malditos semestres, todos los años. Pero bueno, en esta ocasión tiene una posición privilegiada. Nada. Tiene su futuro cercano en su control, ¿no? Sí. Que pocas veces le pasen a Cruz Azul. Y bien lo dices, llega con esta oportunidad, digo, poca, a lo mejor sí, tendría que combinarse el que ganaran. Y obviamente una queda del América ante Puebla. El que ya Cruz Azul tenga esta posibilidad para la jornada 17, habla mucho de Ancelvia, habla mucho de este grupo de futbolistas. Yo no sé si llamarlos favoritos, pero sí creo que para esta jornada 17, que va a ser el partido que yo creo que más de liguilla que vamos a tener. Y de a lo mejor candidatos a estar por ahí en semifinales, porque del otro lado está un Toluca que sí, creo que es uno de los mejores equipos de toda la liga MX. Que si tú le quitas la caída ante América, que para mí creo que sí fue un accidente. Toluca desde enero no perdía. Y es uno de los equipos más completos. La pregunta aquí sería, mi querido Tigre, ¿quién de los dos para ti lo ves como más favorito? Solo porque no hablamos de Toluca nunca, y es la realidad, nunca lo vemos en una portada, nunca está en los programas de la noche. A lo mejor hablaron de él cuando bien lo dices, el América los goleó y dicen, este Toluca no sirve, o el América le ganó un equipito, etcétera, etcétera. Toluca está segundo en la tabla, puede quedar, está a un gol de diferencia, empatado en puntos con América, a un gol de diferencia. Si los dos ganan, quien gane con más goles, queda superlíder. Pero el dato que me impresiona de Toluca, y por eso lo veo serio candidato al título, más que muchos equipos, pero no tiene distracciones como el América la tiene, como Monterrey, como Tigres la tuvo Pachuca, y Cruz Azul nunca te convence, ves la realidad de Cruz Azul. Toluca tiene siete partidos en el infierno, los siete los ganó. Con veinte goles a favor y cuatro en contra. Chucho, si la final o cualquier serie se juega en la vuelta en el Nemesio 10, ojo, Toluca es favorito ante el que sea de los rivales que tiene enfrente en esta Liga MX. Para mí, Toluca es favorito en este partido. Toluca puede quedar superlíder, es el gran candidato al título, en mi opinión, y Cruz Azul, ojo, porque atrás de ellos, si Cruz Azul no gana este fin de semana, Monterrey está a un punto y Monterrey va a ganar su partido. Tigres va a ganar su partido, Pachuca va a ganar su partido, y Chivas va a ganar su partido. Cruz Azul puede quedar en el play-in si no se pone bien las pilas. Y es un partido durísimo en el Nemesio 10. Me dieron ganas de meter ese parlecito, eh, mi tigre. Luego voy a checar en cuánto está el momio. Y definitivamente creo que tienes la razón. Vaya, Toluca ha sido en el Nemesio 10 una máquina imparable, y si son estas dos grandes diferencias, pues a que están pegaditos ahí en la tabla. Toluca hoy en día es más candidato al título que Rayados, y por las circunstancias, no precisamente, y a lo mejor también por los números y demás, pero Toluca es un equipo hecho y derecho, no es un equipo rimbombante, es un equipo que no vende un maldito centavo, pero que definitivamente es de los que mejor juega. Y sí, ya tiene un ratote que no es campeón, pero hoy en día Toluca es más que Cruz Azul. Y si Cruz Azul tiene al menos estas esperanzas de querer ser campeón, el primer partido tendría que ser en serio este. Sacarle un resultado a Toluca, un empate, sería maravilloso para Cruz Azul. A lo mejor no te sirve tanto para escalar en la tabla general. Yo creo que eso va a suceder, creo que Cruz Azul le va a sacar un empate a Toluca, va a empezar este modo liguilla, y necesita, y sería un gran resultado para Cruz Azul, porque insisto, son dos equipos que a pesar que están pegados, las distancias son, creo que un poco más que estos puntos que los diferencian en la tabla general. 4-1, 3-0, 2-1, 2-0, 1-0, 3-3, 4-1, perdón, 4-1. Es dominante como local, se lleva los tres puntos, y Cruz Azul se pone a rezar que un par de los equipos que lo persiguen no ganen, y se quede entre los seis mejores del torneo. Buena campaña de Cruz Azul, pero todo se le puede complicar este fin de semana. Yo me voy con un triunfo de Toluca, tú te vas con un empate. Amigos, ¿ustedes qué piensan en este gran partido de fútbol de dos buenos equipos, dos equipos que han hecho un buen torneo, pero tiene mucho que perder Cruz Azul en este fin de semana? Gracias por sus suscripciones, gracias por sus mensajes, sus comentarios, todo lo que nos dicen, de que somos muy mensos, de que somos muy galanes, de que sabemos mucho, de todo lo que nos digan. Gracias por seguirnos aquí en el mejor canal de predicciones de la Liga MX. ¡Vamos deportes!